Yo, de una, de de los problemáticos récord, el clipper anónimo y el escribiente de líricas demoníacas, ajá, el inframundo récord. Dime que hice mal, para que este maltrato tú me vengas a dar, si lo único que hice es poderte amar, y no me valoraste, la neta vi chamar que era solo me casaqueaste, y que me amaba, el puto amor en tu cara, bien perfectamente mamacita vos lo disfrazabas, y yo de pendejo cada día más de ti me ilusionaba. Yo si te quería, y te diste cuenta, que para enamorarte me esforzaba, día tras día, pero tu amor solo fue una fucking porquería, y no te lo niego que te pienso todavía, ahora yo te quiero pero lejos de mi, porque ya te superé, y ya entendí, que hoy te perdí. Mis cheros me decían, no te convenía, ahora yo ya me di cuenta, porque de los ojos, me quite la venda, y todos os te amo y te quiero, yo le doy despojo, mis sentimientos, si fueron firmes y los tuyos demostraste, que fueron unos flojos. Ya todo cambió, ya todo terminó, yo ando en lo mío, y tú por tu lado, y que te quede claro, que si un día te veo, yo no te conozco, porque soy olvidadizo y un poco rencoroso. Hey mamacita, que puta hice mal, si te di todo de mí, no sé por qué me trataste como la basura, hoy te toca ser muy feliz. Si yo hubiera sabido que ibas a salir con esos pasos, rápidamente te hubiera mandado a la mierda, pero hoy serás punto y aparte. Hoy solo me toca recordar los momentos maníacos que juntos pasábamos, cuando te agarrabas de la mano y te decía que te amaba demasiado. Hoy me toca extrañarte, hoy solo me toca acordarme de todos, tú te amo, de todos tú te amo. Pero también no me quejo, porque yo sí supe jugar contigo, yo quejo, nada pudiste hacer, jugué contigo demasiado a la verga esa verba que siempre me has tirado. Te escribo esta canción, pa' que te des cuenta que te estoy olvidando. Yo sí te quería, pero me saliste siendo la vivipocresía, día tras día tú siempre me mentías. Hoy en adelante mi único deseo es que estés lejos de mí, la neta soy sincero contigo, ya no me siento muy feliz. Contigo no me siento muy feliz. Espero lo que me hiciste no te lo haga, mi chamarquera.